Siguiente gitón de oro, planeta Bokitaru. El primer gitón de oro de este planeta es bastante sencillo si te lias a explorar. Se encuentra bajo el agua, así que vamos a ir a por él, ¿vale? Vamos a venirnos por aquí y nos vamos a tirar al agua. Bueno, se puede coger sin la máscara de oxígeno, pero recomiendo tenerla. Vamos a dirigirnos hacia allí para rodear esta islita de nada. Vale, yo voy a ir buceando ya, para que todo sea más bonito. Vamos a ir a pasar por este arco y justo en el arco de enfrente encontraremos el gitón de oro que estábamos buscando. Si nos fijamos bien, está el logo de los piratas del anterior rache, o sea, de las armadas hasta los dientes. Así que nada, pasemos al siguiente gitón de oro.